Silencio y silencio, listo ya Silencio Un, dos, tres, va Que agradezco el corazón que has puesto en mí La Espíritu, gran abuela, gran abuelo Como soy, me presento ante ti Como soy, te pido bendiciones Que agradezco el corazón que has puesto en mí Cuando vengo, no más vengo, no más vengo Que agradezco el corazón a lo que vengo A entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo A entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo La Espíritu, gran abuela, gran abuelo Como soy, me presento ante ti Como soy, te pido bendiciones Que agradezco el corazón que has puesto en mí Que agradezco el corazón que has puesto en mí Porque no más vengo, no más vengo La Espíritu, sabrás a lo que vengo A entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo Gracias ¿Por quién vinieron? Por Jefferson Jefferson Gracias ¿Por qué?